Aquí en México, el cable negro es fase, el blanco es neutro y el verde es tierra física o también llamada puesta a tierra. Sin embargo, independientemente del país donde se encuentren, nunca se confíen por el código de colores. Y jamás cometan el error de decir, ese cable es negro, entonces es fase. O por ejemplo, este cable es neutro porque es blanco. Y todo esto se los digo porque se pueden encontrar situaciones como esta, en las que uno ve un cable verde y automáticamente dice, ese cable es tierra física, pero resulta ser fase. Y esto es más que todo debido por personas inexpertas que se creen electricistas o simplemente no respetan el código de colores. Y como lección del día, nunca digan que un cable no es peligroso simplemente por su color.